¿Has pensado alguna vez en cómo sería tu vida? Estoy harto de ser pobre. Si fueras millonario. 10 millones. Hermetálico. Solo tienes que coger el dinero y gastártelo. ¿Y si te tienen la oportunidad de probarlo? ¿Y tú qué sacas de todo? El 15% Tal vez descubrirías La ventaja de tener dinero es hacer lo que a uno le da la gana. Que el dinero no da la felicidad. No te estarás enamorando. Aunque ayude a conseguirla. Pero da igual, soy rico. Salma Hayek. Tú crees que con dinero lo compras todo, pero no. Carmelo Gómez. Esto sí que es vida. La Gran Vida. Te has pegado a Gran Vida, ¿no? Disponible en Flixolé.